¡Está listo el Dorado! Ahí está. Una cosa sí lo voy a aclarar, compadre. El compromiso era de caballo, de Russo, de Cango y Espolita. Cango sí cumplió. Cango sí cumplió. Y pues Russo trató de hacer las dos montas. Por ahí no puede realizar la última monta. Así es de antemano. Cango es el campeón ya. Cango es el campeón de la Escuela de Oro. Así está, señoras y señores. Cango es el campeón. Él sí cumplió. Y como los grandes, ¡vengan el aplauso para Cango de Palima! ¡Ahí está! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Abre María Santísima! ¡Ahí está el Dorado! ¡El Dorado de los chiqueros! ¡Así martiguea! ¡Lo jala! ¡Lo jala! ¡Lo junta! ¡Así lo golpea! ¡Ahí está el Enano! ¡Chiquitito! ¡Chiquitito! ¡Puerta, picoso! ¡Abre María Santísima! ¡El Enano de Chicaico! ¡Regálenle un aplauso! ¡Sacándolo al esposo! ¡Míralo más! ¡Mórbano, márbano! ¡Ahí está, sí, señor! ¡Javier Díaz! ¡El Enano de Chicaico! ¡Qué bonita! ¡Échale los chiqueros! ¡Prenta de los corazones, compadre! ¡Échale!